Música 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 Vino el otro, vino el otro wey Andale Headshot Música 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 No, así, wey, pero no más estoy jugando. ¿Puedes armar, wey? No. Ahí, wey, ahí lo voy a hacer. Ahí está, wey. Acaba de saltar el vato. Va, va a subir, va a subir. Andan atrás, eh. O arriba. Ah, me río, wey. Está bien jodido, wey, aquí el derecho. Subo. Eh, eh. Otros. Vamos. Sí. Sí. Pelar es el de arriba, ¿no? Sí. Quiero la tirar ahí. Yo ya me vine para acá, wey. Ya te la dejé ahí todo. Yo ya me vine para acá, 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 yo ya me vine para acá vamos de tirón a la montaña y hoy oscuro como soy yo por la izquierda uno por la derecha arriba, arriba, arriba de la izquierda esta bien jodido el de arriba uno esta muerto la roca 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 la roca 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 bueno, otro